La diferencia, y hay diferencia entre lo que pasó en el Capitolio y en Washington, siendo Donald Trump presidente, e insistió a la multitud, a una turba, a asaltar el Capitolio para que detenga la certificación de la elección de Joe Biden, que por cierto la certificó el vicepresidente de Donald Trump, que es republicano. ¿Y qué resulta? Que ahora Donald Trump te ha metido un lío y una investigación por ese caso y ya hay una pila de detenidos porque incluso murieron cinco. ¿Cuál es la diferencia? Que ya fue por política. Aquí el problema lo ha derivado, la detención es por corrupción. ¿Pueden entender? Por corrupción en la administración pública, por desfalco al Estado. Digo, eso es lo que ha motivado ese asalto al Palacio de Justicia, donde rompieron, no derrumbaron el edificio porque Dios es grande. Pero si duran un chismán, derrumban el edificio. ¿Tambalió el edificio? Rompieron todos los cristales y todas las cosas. Por suerte yo no estaba por ahí. Todavía hay gente juillena que no se sabe dónde están. Entonces, si la policía, si el Ministerio Público inicia una investigación sobre eso, vale, ¿verdad? Pues contra los que organizaron esa turbo para ir a esa TCTSE, para ir a provocar ese desorden en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. ¿El de Ciudad Nueva fue? ¿El de Ciudad Nueva? Algunos alegan, no, que vinimos a reclamarle a algunas cosas sobre los detenidos. Y así no es la forma. Una multitud. ¿Pueden entender? Pero es un caso de la política. Yo no voy a hablar de eso porque eso es de política. Y yo de política no sé. Le dije ayer, con mucha anticipación, que Japón le iba a dar una paliza a Estados Unidos. No se lo dije. Me he caído en alguno de los juegos. Como dije que el equipo de aquí lo iban a barrer. No recuerda. Y yo lo dije a Gómez. Mi deseo y mi intención era que ganara. Como dominicano incluso iba a ese equipo. Pero es aquello que se dice, voy a ti pero mi cuarto está allí. Japón, con un fenómeno en la cabeza, ese que ustedes ven ahí, Otani, es un fenómeno jamás visto en el Facebook de Grandes Ligas. Nunca se vio un fenómeno, ni siquiera Baby Room. Tuvo el rendimiento como pelotero y como pitcher y como bateador que tiene ese. Ese hombre es uno de los honroneros más grandes. Igual que Baby Room. Y también es uno de los mejores pitchers. O sea, que es un fenómeno. Y el último mago fue un compañero de Grandes Ligas. Él no llegó a jugar con República Dominicana, ¿verdad? No. Imagínate. Si los dos americanos no le vieron la pelota. Incluyéndolo del equipo de él. Sí. Porque allá ven del equipo de él a los que ponchó. A los que ponchó. A los que ponchó. A los que ponchó. ¿Eh? A los que ponchó. A los que ponchó. ¿Quién es trao? Uno de los más bultos. Ah, bueno, trao. Ah, ese fue el que al último. Claro, ellos son compañeros de equipo. Son compañeros de equipo. Ya la ha este. ¿Eh? Ya la ha este. ¿Eh? ¿Y trao que crea que iba a comer con su dama? Y no vio la bola. ¿Eh? Le hizo helado. De modo que hay que felicitar a Japón. Y a Estados Unidos también porque fue su campeón. Lo bueno del caso es que Japón va a recibir un millón de dólares. Ajá. Ajá. Y a cada pelotero le tocará una borona de por lo menos 30 o 40 mil dólares. ¿Cómo va a ser? ¿Tanto? No es mucho, pero para el pasaje. No lo necesitan tampoco, pero lo reclaman. Sí. Entonces, el... ¿Cómo lo hay de nuevo, Fautino? Dale, Fautino. Entonces, a Estados Unidos, yo me imagino que le corresponderá la mitad. ¿Verdad? Le corresponderá la mitad. Pero el que triunfa es el que goza. Y en este caso, Japón se tiró a la calle el país entero. Y ya ustedes saben cómo está Otañe. Otañe. ¿Eh? Que no ha podido dormir. No ha podido dormir. ¿Todavía no ha podido dormir? No. No es una gente. Y el gobierno de allá y el Estado, y la realeza lo ha declarado, ya ustedes saben. Dueño de Japón. ¿Eh? Dueño del sentimiento de Japón. Efe, con esa verdad que ya son los de aquí que habían ganado. ¿Eh? Si lo dividen entre todos, el millón, salen a 34 mil dólares. A 34 mil dólares, sí, pero no va... No, son divididos entre todos, pero siempre la casa se queda con más. Sí. Ah, bueno, bueno. Si es 34, ponle 10 mil dólares, pero para ellos es mucho dinero. Ah, bueno. ¿10 mil? Aunque ganan millones, pero es mucho dinero, 10 mil dólares. Sí. Es un estímulo. ¿Verdad? Ahí quiero mostrarle algo que dice, el amor no tiene edad. Es verdad. Para enamorarse basta con ver a una mujer que le guste a uno o con que una mujer vea a un hombre que le guste. Sí. No necesariamente interviene el dinero. No, 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 no. Él se lo vuelve enamorado. Y mucho menos despecha. Él se lo vuelve enamorado que está bien. ¿Ven y te enamorás? Sí. En el otoño de su vida te enamorado. Sí, 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 sí. Miren, por ejemplo, esta pareja preciosa, linda. Sácamele el fotito del satélite. Mírenla aquí. Wow. Esa que está ahí. Esa es una pareja, la señora que tiene 65, 66 años. Ajá. Tiene 66 años. Y él, y él tiene 92. Que lo agarre, que lo agarre, que se que cuidado. No lo suelte. No sean, no sean crueles. Porque ustedes van para viejos también. O ya están viejos, pero van a ser más viejos. Aunque no sé si el hambre lo dejará llegar hasta allá. ¿Qué será dinero el hombre? Entonces, ese señor que ustedes ven ahí, Rupert Mordo, es el dueño de casi medio mundo. Tiene varias veces más dinero que Carlos Lin. Él es el dueño de lo que es un emporio de comunicaciones que incluye a casi todos los periódicos de Inglaterra, a casi todos los periódicos de Estados Unidos y a muchísimos supermercados, cadenas de supermercados, cadenas de todo y cadenas de producción de vehículos. Estamos hablando que por 40 o 50 mil millones no lo mata nadie. Mírenlo ahí. El dinero no envejece a la gente. Y como el dinero no envejece a la gente, él está de 15. No relaje con eso, porque eso es cruel. Yo lo digo de serio, él está bien, está bien. Él recién se divorció hace cinco años, cinco o seis años. Y ahora, sí, tenía 89. No, como cuando tenía menos. Tiene 92 ahora. 92 tiene la hora. ¿Me entiendes? Entonces, se divorció hace como cinco años. Y ella dijo que desde que lo vio, Cupido la flechó. Era del uno para el otro. Claro que se ve bien. Mira, miren qué hembra. Ya quisiera una de 18, una veintiañera tener ese cuerpo. Miren qué hembra tiene esa, qué hembra está ahí. Voy a entender. Ahora, fuera de toda chanza que ustedes hagan, debo decirle que cuando hay matrimonio es así. Por lo regular hay contratos de separación de bienes. Porque la familia de él puede impugnar un matrimonio que sea con repartición de bienes. Puede impugnarlo en la justicia. Ahora, cuando es con separación de bienes, no se impugna porque al final es ella que lo va a atender. Que los hijos no lo atienden. Es ella que se va a encargar de él. Y probablemente hay un contrato pre-nunciar o nupciar como el de todos los artistas de Hollywood que lo tienen. En el que dice que dependiendo de cuánto tiempo dure, le corresponde tantos millones, ¿verdad? A ella de indemnización. Como Tom Cruise, por ejemplo. No lo vean lejos. Tom Cruise, por ejemplo, le paga una fortuna con la que se ha casado. Y eso es Tom Cruise que paga. Imagínate uno. Hay una información que algunos diarios despliegan a todo ancho. Una buena información. Esa información dice que la República Dominicana es el segundo país en el mundo que come más bacalao. Es decir, que aquí todo el mundo come bacalao. Y dicen los ejecutivos del bacalao noruego que hacen por allá, excelentísimo bacalao. A mí me gusta. Pero es que yo compro el filete. No es ese bacalao de colmado. Que es lleno de espinas. No hay forma de quitarle las espinas. Ese filete que ustedes ven ahí. Es de bacalao. ¿Verdad? Que venden en los supermercados. De modo que este país, para que ustedes vean, es el que más bacalao come. ¿Me entienden? Entonces, yo les digo a ustedes, siempre ha habido quejas de la gente o de algunos periodistas o de algunos comunicadores de que el bacalao está muy caro y que se ha puesto lejos del alcance de la gente. ¿Pero los pobres viven comiendo bacalao? ¿Y ese bacalao usted con el jefe? Póngelo ahí de nuevo. ¿Ve qué bacalao es ese? Es el que él come. El filete de bacalao que yo comí. Es el que él come. Ahora bien. Ahora sí. Un saludo para mi gran amigo de óleo. Lo de óleo es tripita. ¿Cómo de óleo? Lo que come tripita, entresillo y esa cosa. Debo decirle a mi gran hermano Félix de Óleo que yo aprendí a comer bacalao en Vicente Noble. Pero el bacalao era regalado que estaba en Vicente Noble. Y me imagino que todo el sur. Y lo refiné, refiné el gusto en Portugal. En Lisboa y en Madera. Portugal, que era una potencia y exportadora de bacalao. Y por supuesto en Noruega. En Noruega. Allá, algunos creen incluso que el bacalao sale salado del mar. Pero el bacalao es un pescado cualquiera. Es un pez cualquiera. No sale salado del mar. No lo pecan salado. ¿Usted ha tomado bacalao frío? ¿Va a una...? ¿Eh? ¿Usted ha tomado bacalao frío? No. ¿Usted ha tomado bacalao frío? Ese bacalao entonces lo llevan. ¿Ustedes ven cómo maduran el tabaco? ¿Cómo esa enramada de madurar tabaco? Pues en Noruega, como en Portugal, en cualquier otro país productor de bacalao, como es Canadá, pues el bacalao lo salan y lo ponen en esas naves. Refrigerado. Y dura un tiempo ahí, hasta que se le mete el sabor de la sal. ¿Pueden entender? Ahí salado. Y eso le permite, eso le permite, esa sal le permite al bacalao viajar a distancia tan larga y durante tanto tiempo y conservarse tanto tiempo por la sal. Como lo hacían las especies que Cristóbal Colón buscaba, como lo hacían las especies para la carne. Que en ese tiempo no había nevera, no había nada. Entonces para exportarla, para llevársela para allá o para conservarla allá, tenía que ser en especias de las que también salían los perfumes. ¿Pueden entender esa cabecita hueca y ustedes entienden eso? El jamón serrano también. Sí, el jamón serrano. El jamón serrano, pero el jamón serrano tiene otro proceso. Ok. Del que hablaré más en otro programa. El caso es que en Canadá es uno de los países exportadores que está compitiendo con Noruega. Pero aquí en América el preferido es el bacalao noruego, que fue el primero que llegó a América. Me imagino que fue el primero que se vendió aquí en América. Harry y Meghan han vuelto a hacer noticias en estos días. Sobre todo de ayer para acá. Porque está poniendo condiciones para asistir a la ceremonia de coronación de su papá, de Carlos III. Es una ceremonia de coronación que se va a celebrar el 6 de marzo en Londres. Que como en ese motivo hay tres días, tres días de fiesta. Tres días de festejos en todo, no solamente en Inglaterra, sino en toda la mancomunidad y en el Reino Unido. ¿Verdad? Hay fiesta. El caso es que la realeza inglesa tiene algunas normas y un protocolo al que Harry y Meghan no han querido someterse. Por ejemplo, ahora ellos dicen que si no le invitan a los dos hijos, que son príncipe y princesa, ellos no van. Y que le garanticen su seguridad ya y que lo dejen estar en el barcón de la realeza, que no cabe, porque hay otros que sí deben estar en ese barcón, que tienen que estar ellos y sus hijos. Y saludar a la gente. Una especie como de chantaje emocional que no se lo van a permitir. Ahora, ¿cuáles son algunos? Para que ustedes vean, pues muchos no entienden la realeza. Por ejemplo, la realeza tiene alguna... Miren este palacio, este es el palacio de Bukiha. Mírenlo aquí. Sácamelo ahí, Faustino. Ahí está el palacio. Ahí está el palacio de Bukiha. Mírenlo ahí. Bello, precioso. Esto está en el corazón de Londres, lo que le llaman el downtown de Londres. El downtown de Londres. Y muy cerca está Piccadilly Circo. Cerca está Piccadilly Circo y también el Berry Park. Está Berry Park, también muy cerca. Ahí está lo que es el corazón de Londres. ¿Me entiendes? Y algunos de los requisitos del protocolo acá, no pueden tener redes sociales. Los miembros de la realeza no pueden tener redes sociales. No pueden recibir regalos de desconocidos. No pueden besuquearse ni tomarse de la mano en público. Oigan bien, ¿eh? Tienen alguna de las fotos. Ah, porque ya estamos terminando. El caso es que no pueden dar autógrafo tampoco. Tampoco. Ni se pueden acercar mucho a la gente. Ni pueden permitir abrazos. Ni que lo abracen y ellos abrazarse a la persona con quien anda. Por eso ustedes ven que Megas tiene problemas porque no se despega de Harry. Siempre está así en Gran Paca, como si se le fuera a ir huyendo. ¿Verdad? Tienen esos problemas. Aquellos que tienen una cultura occidental, por acá, americana, una cultura americana, pues ya tú sabes que no encajan en esa realeza. Bien, buenas tardes.